Bueno, pobrecita, pues ella también. ¿Qué iba a salir de eso por abajo? Sebastián, di hola. Vas a estar en YouTube. Mira cómo se muere. Veo chinito salido también, ¿no? Veo chinito también. Pero este no ha sido bonito, ¿no? Otros salen hinchados, ¿no? Pero él no ha sido hinchados, nada. Dijo no, ya está. ¿Por qué el momento? ¿Cómo te caes acá? Sebastián. Quería salir ya, ¿no? Ay, pero está. Pero viste que le mueve esos pies. No, no, está bien. Está bien. La boca de... Muy bien. Ay, visita la vida. Viste la pierna, la mano, el ojo. Mira, acierra el ojo, abre el ojo. En ecografía, una ecografía hace así su mano. Sí, pues visita su papá le ha hecho así. Así como está haciendo. Ya querría salir. Ya saquen de acá. Ya debo salir de acá, ¿no? Sí. La ropa le quiere. No iba a salir, ¿no? De ese tamaño que iba a salir por abajo. No, no, muy grande. Era muy grandazo. Pero mira, pero no es gordo, sino que es grande. Pura fibra. Gordo, ¿no? No es gordo. Nos va a salir a la cámara, ¿ya? No, yo no, no. Papá, nos va a salir a la cámara. ¿No estamos visitando con la doctora? Claro. Ya vamos a... Doctora. ¿Aca la doctora? No. No. Sí, vamos a tomar una foto. Estamos 25 de diciembre del 2011. ¿Dónde está Chambria? Sí. Chambria. Este es... Están visitando a la familia. A Sebastián. Recién ha nacido. Recién ha nacido ahí. ¿Dónde está Sebastián? Acá. Acá con toda la familia. Llámalo Sebastián. Martín, déjalo. ¿Sebastián? ¿Sebastián? ¿Ahí está? Muy bonito. Que se quede bien, ¿no? Sí. Ahí está. Hay que ir para el primero de estar listo. No, no, no. Era, 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 era. Martín es todino y él es todinito. Ah, todinito. Aquí lo mismo. Ahí está su plazo. Yo le traí un todinito, ahí tengo que traerlo. Un todinito. Estudinito. Sí. ¿Andrea lo pone en su área o en las cajas? Ah. Él lo pone de decoración. No, ahí un polinito a la vez. Sí, mi hambre. Y eso que ibas a tomar, no me ibas a cantar. Y eso te vas a cojar la cabeza al dedo. Salud, más, salud. Más, salud. 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 Estamos toda la familia acá reunidos. Han venido a visitar a Sebastián. Los reyes magos. Los reyes magos van a venir. Ayer lo querían bajar para ponerla sin él. Pues se fue la luz, me dijo. Chor, ¿reyes magos. Chor, repetí unas bozadas igual que todo. Chor, que no deja nada. No se tiene que tomar a un lugar para descartarlo. Sí. Yo lo miré. ¿Tú lo has visto? Ahora es chiquita. No, no, ya hace años. ¿Cuándo era más chiquita? Acá abajo. Ahora peor es. No, no. Sí, peor. Tú haces así, así. Seguro que le tiras patadas también. Vean el tramo. Y esa vez, cuando yo lo miré así, yo lo miré más. ¿Qué decías? ¿Tú lo hubieras dicho? No, ¿sabes lo que...? No, ¿sabes lo que...? No, ¿sabes lo que...? De repente me gusta que le golpeen a Juan. No, ¿sabes lo que pasó? No, ¿sabes lo que pasó? También le he venido para ver a Castián. Disculpe, Alejandro. ¿Sabes lo que pasó? Este... Juan estaba gritando chico bien fuerte. Pero yo también sabía. A ver, ¿por qué le grites, no? Juan, ¿qué le grites? ¿Sanó, sanó? Déjalo, tío, déjalo. Después me toca gritarle a mí. Así, chiquito. Después me toca gritarle a mí. Déjale que me grites nomás. ¡Muy! 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 ¿Por qué te subes allá? Se le puede allá. Gracias. 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 Gracias.